En el punto a que se ha venido recibiendo, y por el hecho de que, de manera orgánica, en esta sexta quésima legislatura, exhortando a los tres niveles del gobierno para acatar la recomendación jurada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y creo que se da en nueva oportunidad el hecho de que podamos considerar invitar, de manera respetuosa, a una sesión de trabajo a quien está al frente de la oficina de la Cuenagua en el estado de trabajo, y que esta podría ser, en la comisión especial, próxima ya a que vea que haga, a partir de la semana siguiente, con motivos para que conozcamos la posición más a detalle de la misma instancia federal. Ellos saben que técnicamente es inaceptable la recomendación de la Comisión Nacional. Yo considero que ustedes, escuchando a ellos, que representan a nuestra necesidad de la misma instancia, ¿a qué se refiere? Creo que a nosotros nos queda, de manera final, el hecho de que soltamos a los tres niveles, que todos los tres niveles han acatado la recomendación, y queremos saber por qué la revelación no lo creamos. Gracias. 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 Gracias.